Gracias por ver el video. Están brillando en las tinieblas, en tu verdad ya no hay más que temer, tu voz y tus promesas son eternas, siempre tu mano me sostenrá. Y como el cielo es tu amor, tu amor es como el otro mar, tu gracia cumple toda mi maldad, me dices tuyo soy, tu tuyo soy. Tu nombre es mi torre en la batalla, tú estás aquí ya no hay más que temer, tu voz será mi río en el desierto, siempre tu mano me sostenrá. Y como el cielo es tu amor, tu amor es como el otro mar, tu gracia cumple toda mi maldad, me dices tuyo soy, tu tuyo soy. Amén. 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 Tu gracia cumple toda mi maldad Me dices tuyo soy, tu tuyo soy Como el cielo es, tu amor, tu amor es como el ancho mar Tu gracia cumple toda mi maldad